Carolina Vidal, responsable de Acción y Formación Sindical de Comisiones Obreras Castilla-La Mancha, fue la encargada de explicar en Guadalajara las condiciones del preacuerdo alcanzado a nivel nacional entre los dos sindicatos mayoritarios y la patronal. Vidal destacó la importancia del acuerdo para los trabajadores asalariados, puesto que la negociación colectiva vuelve a equilibrarse. Lo que tiene de importancia, entre otras cosas, además de las medidas concretas sobre las cuestiones laborales del acuerdo, es que volvemos a equilibrar, por fortuna, las fuerzas en la balanza de la negociación colectiva. Y entendemos que suponen prácticamente, si se me permite, una enmienda a la totalidad sobre algunas cuestiones muy hirientes que a lo largo de los años ha dejado la última reforma laboral del Partido Popular. También supondrá un impulso para los convenios colectivos. Entendemos que la negociación colectiva es un instrumento clave para dignificar las condiciones laborales de los trabajadores y trabajadoras y creemos que esto va a ser un impulso para los convenios colectivos. Por dos motivos. En primer lugar, porque entendemos que ya ha llegado el momento de recuperar derechos, también en Castilla-La Mancha. No en vano, ayer dábamos un dato en contra de lo que manifiesta, con una percepción distinta, diríamos, a lo que manifiesta la CECAN. Tenemos en este año, hoy por hoy, un PIB del 4,4 en Castilla-La Mancha, el 3,8 en el Estado. Producimos con un 10% menos de empleo de lo que teníamos antes de la crisis. Además, hay que recomponer efectivamente cuál es el empleo que tenemos en este momento. Y producimos un 3,5% más en nuestra región de lo que producíamos antes de la crisis. Igualmente, quiso resaltar el nivel de cobertura de los convenios sectoriales. Es decir que en Castilla-La Mancha efectivamente tenemos 80 convenios colectivos sectoriales que afectan a algo más de 300.000 trabajadores. Que en Castilla-La Mancha, en este momento, los datos a fecha del primer trimestre del año es que tenemos 617.000 trabajadores asalariados, que no ocupados, asalariados. Lo que quiere decir, haciendo un inciso, que el nivel de vigencia y de cobertura de los convenios colectivos sectoriales, hay que añadir evidentemente la cobertura que tienen los convenios colectivos de empresa, no llega a más del 50% de los asalariados en nuestra región. Aposto por un tejido productivo y empresarial capaz. Queremos y lo deseable es que tengamos un tejido productivo y empresarial que tengan competencia desde la innovación, el ingenio, la imaginación, el valor añadido, lo puesto sobre la mesa para empezar a producir y desde luego que su competencia no esté en bajos salarios, en bajo derecho y en condiciones laborales que en algunos casos han llegado a ser indignas en nuestra región. Uno de los asuntos más importantes es el de los salarios mínimos de 14.000 euros al año. Sí vamos a trasladar la idea y vamos a trasladar, ya lo hemos hecho a la CECAN, un mantra que vamos a repetir en las próximas semanas y en los próximos meses. Tenemos que sentarnos a negociar, a ver y a valorar cuáles son las condiciones de trabajo de los asalariados en nuestra región, qué cantidad de trabajadores y trabajadoras pueden verse afectados por ese salario mínimo de convenio de 14.000 euros, que creemos que va a ser seguramente de las cuestiones más importantes que recoge este preacuerdo y que supone que vamos a subir los niveles salariales de los sectores más desfavorecidos, teniendo en cuenta además los y las trabajadoras a tiempo parcial, en su mayor parte mujeres y jóvenes, y creemos que el nivel salarial evidentemente va a ser alcista en las tablas salariales que vengan a negociarse. Además, Vidal destacó que tal y como están los acuerdos económicos alcanzados hasta ahora, apenas son cuatro décimas las que los separan del acuerdo final. Somos conscientes de que en Castilla-La Mancha el tejido productivo consta preferentemente de pymes y micropymes, pero también es así en todo el Estado. Y creemos que si tenemos una media de negociación a fecha de 1 de junio del 1,62 aproximadamente, solo nos distancian del mínimo fijado, que no es variable, de cuatro décimas. Con lo cual, creemos que este esfuerzo es más que asumible por las empresas de nuestra región. La responsable regional de Acción y Formación Sindical de Comisiones Obreras apostó por el diálogo ayudando todo lo que se pueda para trasladar a las empresas de la comunidad las condiciones del preacuerdo estatal.